Último momento Último momento Último momento Último momento Un accidente de tránsito deja a otra persona muerta, esto en la comunidad de Tepusteca en el sector de Lloro Se ha registrado un fuerte encontronazo donde lamentablemente ha muerto Y los primeros informes indican que sería el motociclista Roder Acosta, adelante con los detalles Buenas noches, muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital Efectivamente, un accidente de tránsito ocurrido entre la comunidad de Tepusteca y la comunidad de Bálsamo El sector del Bajo Aguán, precisamente carretera de Lanquito a Zabay en el departamento de Colón Según información, en estos momentos se nos ha informado que una persona ha perdido la vida Hasta este momento está como desconocida Las autoridades de tránsito han llegado a este lugar Hasta el momento se dice que un vehículo, pues que desconocemos las características, los arrolló Dejando a una persona muerta y la otra siendo trasladada en este preciso instante Hasta el hospital Aníbal Murillo Escobar Estaremos al pendiente de manejar los nombres una vez que lleguen acá Y de esta manera poderles informar Lo que sí podemos dar a conocer es que se nos informa Desde el lugar de los hechos que hay una persona fallecida y la otra la traen Hasta el hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Bonanchito Por accidente de tránsito Hasta estos momentos, según la información, estas dos personas del sexo masculino Se conducían en una motocicleta y fueron arrolladas por un vehículo Estaremos al pendiente de poderles dar más datos en los diferentes noticieros de este medio de comunicación Con ustedes, regreso